Música Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraba un poco más de mi fracaso Y hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en estos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en estos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y al fin mis labios se mojaron otra vez 12, 12, 14 Y 14, 15 Entonces practicanla por frente y por atrás Y empieza aquí Bueno entonces aquí empieza 10 en el 12 Otra vez Por frente Dos veces Entonces oyen cuáles van a más una vez y cuáles van dos veces o repetidas Aquí nos quedamos Otra vez Atrás Otra vez Entonces aquí es un sostenido Otra vez Tres, cinco Aquí otra vez El adorno es Si La Sol Va Mi Re Y luego La Si Dos D Re Entonces la segunda La tercera La aire Cuarta 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 La aire Quinta 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 Cuarta La aire Bueno y la rola está en Re Empezamos en Re en tiempo de dolero Me enamoré de ti Primera Cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraba Lo desangraba un poco más de mil fracasos Que hasta la forma de besar se me olvidó Bueno Bueno ahí cae en Re Bueno ahí cae en Re y luego meten ese adorno en toda la canción Otra vez Si, la, sol, fa, mi, re, la, si, do, re Segundo párrafo es idéntico al primero Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Igual cambia esa segunda Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Y ahí meten el adorno otra vez igual Y luego preparan para la tercera Otra vez Re Caben en Re Otra vez Re, Mi, Fa Y luego caen en Sol Es tercera Llegaste tú Y volví a vivir Mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescén Segundo párrafo Y al confesar Me traicionó la timidez Otra vez el morro Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y meten el adorno otra vez Y luego empiezan el quinto Y otra vez repito la canción Bueno, ahí está Está un poquito complicadilla Para que la ensayen unas buenas horas Bueno, hasta luego